Para los mexicas, un zompantli era símbolo de poder. En él, colocaban los cráneos de los decapitados. Generalmente, pertenecían a hombres más o menos jóvenes de pueblos enemigos o rivales. Los cráneos eran perforados por los parietales y colgados en vigas de madera formando hileras. Este jueves, Elina dio a conocer el hallazgo de un zompantli, que según infieren los especialistas, es hasta el momento el de mayor relevancia en la zona del Templo Mayor. Fue ubicado en el predio de la calle de Guatemala número 24 en el Centro Histórico. El descubrimiento hasta el momento de al menos 35 cráneos es resultado de una primera etapa de trabajos de excavación que comenzaron el 9 de febrero y concluyeron a finales de junio de este año. Lo que encontramos fue una plataforma de poca altura. Tiene, por lo menos, hasta donde vamos con nuestros avances de 45 centímetros de altura, de esta plataforma, que es un muro de zontle con un recubrimiento de estuco y que está orientado de norte a sur. Es probable que este zompantli puede ser alrededor de 34 metros, posiblemente un poco más. No lo sabemos, pero no es menor a los 34 metros de longitud. El hallazgo confirma los relatos de Fray Bernardino de Sagún, el mismo Hernán Cortés y Andrés de Tapia, quienes incluyeron en sus narraciones la descripción de el Wey Zompantli de Tenochtitlán, esto es, el Gran Zompantli. El lugar ya había sido explorado y trabajado desde el año 1900 por personalidades como Leopoldo Batres. Pero este posiblemente sí se trata del Zompantli Mayor de Tenochtitlán. Podemos hablarles con claridad que tenemos una etapa constructiva definida, que es esta, posiblemente hubo otras más, no lo sabemos en este momento, pero el edificio que estamos viendo hoy lo podemos ubicar para la etapa 6, contemporánea y contemplo mayor, que más o menos es de 1486 a 1502. Se encontró una ofrenda asociada a la última etapa constructiva y que son fragmentos de travertino. No sabemos exactamente la forma, pero creemos que se trata de unas dos o tres piezas que fueron matadas, que son de travertino blanco. Uno de los cráneos que están asociados al Zompantli, aquí lo pueden ustedes apreciar, muchos de estos presentan los orificios en los parietales, otros no lo presentan, ¿no? Y tenemos individuos de diferentes edades, ¿verdad? Lo que hemos visto durante, en estos trabajos que estamos desarrollando, entonces tenemos adultos jóvenes, hay algunos niños también y algunos cráneos de mujeres. Son cráneos que están unidos con argamasa de cal, arena y tesontle. Esto quisiera, quisiéramos comentar que no se había encontrado anteriormente asociado al recinto sagrado de Tenochtitlán. Ante la relevancia de los hallazgos, en la segunda etapa de trabajos se realizarán estudios especializados de ADN, entre otros, y se analizarán en conjunto todos estos elementos encontrados hasta ahora en el antiguo templo sagrado de Tenochtitlán. Noticias 22, Alejandra Flores.